La represión contra la represión es también la realización de un foro sobre la ley de amnistía para el mes de febrero del próximo año, en el entendido de que independientemente de las tácticas que el movimiento elija para la liberación de sus presos políticos, éstas deben ser acompañadas de la movilización popular, deben ser acompañadas del esfuerzo unitario, deben ser acompañadas de un consenso entre las organizaciones sociales, porque sin esta movilización podemos tener leyes, pero sin embargo pueden correr el riesgo de que nuestros presos sigan en las cárceles, también racionales trabajadores de la unión. Zapata vive! Zapata vive! Zapata vive y vive! Zapata vive y vive! Compañeras y compañeros, que hemos caminado juntos en este proceso. Primero, el gran consenso es que la enfrente nacional contra la represión en pie de lucha y que crece y que se fortalece y que está fuerte y que cada vez es más poderoso para combatir a los gran legales. El segundo, compañeros y compañeros, es que luchar por nuestros presos políticos, por la libertad de todos. ¡Gracias! 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 no solo en la actividad, sino también en el terreno ideológico dar esta batalla junto con nosotros. A nombre del Fuerza de la Izquierda Proletaria, un compañero del Movimiento Proletario Independiente. Compañeros, como lo dijimos el 12 de octubre, fue un gusto y un reconocimiento ver marchar a más de 100.000 trabajadores, estudiantes y organizaciones. Hoy, 10 de diciembre, debemos de dejar luchar en el aire con que más a la presión y que más a la democracia y que más a la democracia y que más a la democracia debemos de dejar un traje con el sector y que más a la democracia 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ninguna mujer mexicana! ¡Tendría que ver el arte de la religión de todos los años políticos! ¡Hombre! ¡Hombre!